El Instituto Nicaragüense del Turismo realizó el lanzamiento oficial de Destinos con Sabores con el objetivo de promocionar los platillos nicaragüenses que se ofertan en ocho restaurantes seleccionados durante esta ocasión. El departamento número ocho que venimos visitando, hemos inspeccionado a ver más de 150 restaurantes de ordenadores o más, y seguimos ayudándole a los restaurantes a mejorar un poquito la calidad, a mejorar los servicios, dándole a sus recomendaciones en términos de mercadeo y haciéndole la publicidad. Han incrementado mucho su venta, han incrementado mucho la influencia y el interés de las personas, y eso significa que el programa está funcionando y que se está traduciendo en mayor cantidad de negocios para los restaurantes, lo que a su vez se puede traducir en mayor inversión en los locales, en mayor inversión en capacitación del personal y en certificación. Es lo que buscamos para mejorar la calidad para que Nicaragua siga siendo un país competitivo internacionalmente. Es un proyecto nacional que ha venido desarrollando el Intur con la iniciativa de la promoción, precisamente, de la gastronomía local. Y en este sentido, no solo es la promoción, sino el acompañamiento que viene desarrollando para mejorar la calidad, la imagen. Y yo creo que esto se va a convertir realmente en un punto de referencia y atracción, además de la atracción por la naturaleza, por la promoción del turismo, también la gastronomía significa algo muy importante para los ciudadanos y ciudadanas que nos visitan, tanto Nicaragua como el resto del país. Los restaurantes participaron en una capacitación para mejorar los servicios que ofertan y ganar más visitas de extranjeros. Así, el Intur para nosotros es algo muy primordial, porque por medio de ellos es que realmente nos hacemos reconocer a nivel nacional, tenemos un apoyo muy grande, porque realmente, o sea, en el aspecto publicitario, es muy importante el Intur. Una idea sensacional que hizo Intur, para que nosotros como restaurante nos conozcan y como departamento también. Ha sido excelente. La opción, sobre todo, de platillos nicaragüenses, para que el turista lo conozca, ¿verdad? ¿Cómo lo valora eso usted? Sí, eso se valora mucho. El plato típico nicaragüense es lo que representa la cultura de nuestro país. Este programa es interesante. Esperamos que a partir de ahora, pues todos los negocios que hemos participado, pues tengamos un incremento mayor por la divulgación que esto va a tener, claro está. El desarrollo del programa Destinos con Sabor, elaborado por Intur, permite enlazar la parte gastronómica y turística en cada departamento del país. Con imágenes de Jenner Gómez, Noticiero 6, Xochinosorio.